¡Ave María! ¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Buscando una aurora sin amanecer ¿No ves que estoy loco, herido en un trozo? Y ya pronto loco de otro amor perder Atrevida, atrevida Mujer que como yo vive perdida Atrevida, atrevida Buscando una aventura más por cobardía En un mar de dudas, en un cielo oscuro Sin lugar seguro, sin un beso tuyo ¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Sin tocar la puerta Sin decirme quién es Oye, qué rico Y quédate en casa Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Saca fuerzas que no, que no tenía Y me has devuelto la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Saca fuerzas que no, que no tenía Y me has devuelto la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Saca fuerzas que no, que no tenía Y me has devuelto la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Saca fuerzas que no, que no tenía Y me has devuelto la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Saqué fuerzas haciendo lo que no tenía Y me has devuelto la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Saqué fuerzas haciendo lo que no tenía Y me has devuelto la vida Atrevida, atrevida Mujer que como yo vive perdida Muchísimas gracias